Jankuna baña queima una mune y danza desde la comunidad Faraomba Puyulia, chopi xayampe, ya na itaz, chinkara chigunil, maza itaz, chinkara chigunil, y huyaparana, chopi xayampe, ya na la puyulia, chopi xayampe Puyulia, chopi xayampe, ya na la puyulia, chopi xayampe, ya na la puyulia, chopi xayampe En este momento se está formando la F de Fuerabamba Puyulia, chopi xayampe, ya na la puyulia, chopi xayampe, ya na la puyulia, chopi xayampe ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!